...siendo las autoridades para poder cuidar el patrimonio cruceño. Me encuentro junto al arquitecto que nos va a hablar de este tema, es el arquitecto Jeris Dino Méndez, él es director del Centro de Patrimonios Históricos del Municipio. Bienvenido, arquitecto, a la revista Levántate Bolivia. Muy buenos días, un saludo a todos y muchísimas gracias por la invitación. Decía yo en un principio, hay que saber qué se está haciendo para cuidar nuestro patrimonio. ¿Cuál es el primer paso que se ha dado ya? Tenemos la experiencia del año pasado en las cuales, en una actitud de protección sobre todo a nuestro patrimonio, y no solamente el patrimonio, sino todos los inmuebles de todos los vecinos, las aceras, los parques, los jardines, las galerías, todos estos espacios que son prácticamente de nuestro recorrido, que en carnaval no tengan la posibilidad de que vayan a ser deteriorados o pintados, y que tengamos que mantenerlos o cuidarlos durante semanas, por ejemplo, que significa todo ese daño. Entonces, lo que hicimos el año pasado fue, a partir de la protección con plásticos, por ejemplo, con las comparsas hicimos un intento, y esto realmente hubo un éxito total porque se protegieron el 90%. Este año ya el municipio hace esa inversión, por decirles, recientemente hemos entregado 52 fachadas de 185 que venimos entregando, de un total de 290, entonces es una inversión de todos los vecinos, de todos los, es decir, prácticamente con los recursos de todos los juseños. Entonces no es posible que en carnaval se vaya a perder. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta campaña? Es protegerlo con un hule verde, vamos a poner... Estamos viéndolo en pantalla compartida, arquitecto, este es el trabajo que se ha empezado a hacer ya en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuánto por ciento de avance hay en esta cobertura que se están realizando a los centros históricos, instituciones y las casas del centro? Sí, cabalmente hemos empezado con el Altillo Beni, la idea es que esté la reina del carnaval ahí, y dé un mensaje también a todos los carnavaleros en los cuales diga sí al carnaval protegiendo el patrimonio, ¿no? ¿Es solamente para las instituciones o también para algunas otras viviendas que están cerca del centro de la ciudad? Le comento, todos los muebles que han sido declarados patrimonios, el 80% son privados. Entonces el cuidado, lógicamente, de los edificios municipales, el municipio tiene todos los recaudos para protegerlos, pero habían estos edificios que también son patrimonio de la ciudad, pero que son privados. Entonces la idea es que la gente pueda circular, pueda recorrer estos espacios, pero estén protegidos, y como le digo, con ese eslogan, sí al carnaval protegiendo el patrimonio. Y hay que hacer un llamado, ¿no?, para todos los carnavaleros, porque no falta el irresponsable que quiere romper, que quiere dañar, y el carnaval no se trata de eso, sino de excesos de alegría solamente. Exactamente, ayer estuvimos en la ACCC, que son prácticamente los que albergan todos los carnavaleros, estuvimos en su asamblea, donde participan alrededor de 250 comparsas. Entonces ellos son portadores, de alguna manera, de este mensaje. El carnaval ha sido declarado ya patrimonio de los cruceños, es parte de nuestra identidad, parte de nuestra cultura, es parte de nuestra idiosincrasia, nuestra alegría. Queremos recuperar el carnaval en su esencia, lo que eran los recorridos con la familia, con los amigos, y nunca la pintura. Yo no sé de dónde apareció la pintura, que es lo que está tentando, alejando y desvirtuando lo que era nuestro carnaval. ¿En la plaza principal estará acordonada también? ¿Habrá ingreso para las personas que no estén carnavaleando o estará cerrado totalmente el área? Cabalmente, el plan este que mostraban ustedes, de plastificado, son todos estos inmuebles, estos 52 últimos que hemos entregado la anterior semana, van a estar protegidos con este plástico. Las primeras cuadras que llegan a la plaza principal hay una valla que le llaman totalmente transparente que permite visualmente conectarse y las personas que no estén carnavales van a poder ingresar a este espacio. Simplemente hay una restricción a los carnavaleros para que no atenten con lo que son esos espacios que es donde hay la mayor cantidad de edificios. Está la catedral, está el club social, está la alcaldía, está la plaza con sus pisos, está la brigada parlamentaria. Entonces, eso se restringe el acceso a los carnavaleros. Pero, sin embargo, las familias o los que no estén carnavaleros van a poder acceder. Perfecto. Gracias, arquitecto Méndez, por haber estado con nosotros y esta información tan válida para fechas de carnaval. Seguimos con...